uuuuuuu we wewewe pequeños estamos aqui de vuelta en mi canal para presentaros un nuevo vídeo y esta se trata de 5 recomendaciones a anime básicamente en este vídeo os recomendaré de 5 animes que a mi me han gustado no tienen por que ser ni los que más me han gustado, ni dentro de los que más me han gustado, los que menos, simplemente 5 animes que me han gustado y he decidido que vosotros los conozcáis, puede que algunos no los conozcáis, puede que algún otro no Pero si he decidido que estos son los que voy a co... Estos son los que os voy a mostrar Bueno, un poco los que he decidido y un poco el azar también Nada, antes que empezar con el vídeo Pediros perdón por llevar casi un mes o un mes más o menos sin subir nada Aparte de deciros que he estado ocupado no puedo deciros nada más Pero no he estado completamente apartado del canal He estado trabajando también en el segundo episodio de las batallas del Shonen Que está prácticamente acabado Faltan dos detalles, dos detalles de nada Que es posible que entre hoy y mañana esté ya acabado por completo Y subirlo, tengo como mucho dos o tres días Dentro de dos o tres días lo tendréis en el canal para que lo podáis disfrutar También dentro de poco volveré con los análisis de animes y mangas Y nada, ahora sí, empezamos con cinco recomendaciones de anime Bueno, de estas cinco recomendaciones empezaremos por el puesto número cinco Recordar que no están ordenados de más me gusta, menos me gusta Ni esta es la que más recomiendo, ni esta es la que menos recomiendo Simplemente cinco series que me han gustado, que recomiendo Sin organizar y ya está Así que otra vez dicho en el puesto número cinco Tenemos a Bento Una serie que básicamente es una serie de humor Es como un pequeño Shonen Pero muy curioso y divertido Porque básicamente se trata de Tenemos unos series de supermercados Que a partir de cierta hora de la noche Sirven Ventos Que básicamente son como Tappers con almuerzo, comida adentro Así traducirlo Para que no se os parezca lo que es un Vento Pues se ponen a mitad de precio Lo que provoca una auténtica batalla campal Entre las diferentes personas que quieren no conseguir Esos ventos a mitad de precio Nada, serie muy divertida Y como está dentro de las cinco recomendaciones de anime que hago Os recomiendo que veáis Obviamente En el puesto número cuatro Nos encontramos con Ixion Saga DT Esta serie es una parodia de la serie Eh, eh, no es, es eh Una parodia de la serie Shonen Vamos En esta serie ves Los típicos sucesos que ocurren en toda la serie Shonen Adaptadas más o menos al número de episodios que hay Normalmente hay muchas series Shonen que son más largas Otras que son más cortas Pero bueno, en este caso Al número de episodios que hay Eh, intentan aprovechar el máximo de Situaciones posibles De este típico De este típico De las típicas series Shonen Que me ataco Pero llevándolo a un extremo de lo ridículo Increíble Esto crea una serie muy divertida y entretenida Que os echéis unas buenas risas la verdad Y yo La recomiendo muchísimo Igual que la anterior Ahora En el top tres Ya en el podio Membronce De una categoría de cinco recomendaciones anime Que no están organizadas En absoluto Tenemos a Guilty Crone Es una serie Bueno, tiene drama Ciencia ficción Fantasía Podríamos decirlo también un poco Un poco de todo Es bastante Bueno, divertida Tiene sus momentos divertidos Sí, pero Sí, pero Es una serie intensa Básicamente estamos en un futuro Donde hay una enfermedad letal Llamado Prologado por un virus Que se llama Apocalipsis Japón está organizada Está Controlada por una organización Llamada GHQ Y nuestro protagonista Y nuestro protagonista Obtiene poderes Poca cosa Con esto Podría ser una serie Que dices Hay muchas series Pero esta La verdad Es única Y tiene una historia Muy bonita de ver Muy bonita O sea Bonita no significa Que sea muy alegre No es que sea una serie Alegre Pero es una serie Que tenéis que verla Está La historia Tiene una historia Bien 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 hecha Y es que no No puedo decir muchas cosas más Porque no quiero hacer Muchos spoilers De la serie Porque si Quiero ir más a profundo Hago spoilers Y no quiero Así que nada Guilty Crone En el número 3 En el número 2 En el top 2 En el post top 2 Nos encontramos con Achikochi Esta serie Esta serie Es increíble La verdad Os lo digo yo Es increíble Es Una comedia Sobre un romance Colegial Que está llevado Con un humor Llevado Al absurdo A lo más extremo Pero Realmente divertido No es un humor absurdo Que dices Sobra No Porque hay series Que usan humor absurdo Y dices No 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 Y no En cambio en esta Te reirás un buen rato Es que tiene momentos En los que Mucha gente diría Que kawaii Que mono So cute Depende del idioma Básicamente Y otros muchos momentos Muchísimos más momentos En los que Si Si no te meas Poco te falta Realmente Una serie con la que Yo me he reído muchísimo Y espero que vosotros También os reáis La verdad Y en el puesto Número 1 Con la medalla de oro Dentro de 5 recomendaciones Anime Que hago yo Sin estar Para nada organizado Creo que esta broma Bueno Broma Esta frase La he utilizado En el puesto Número 3 Da igual Bueno Nos encontramos Con Angel Beats Vale Digamos que Entre Estas 5 recomendaciones Que he hecho La que más Más impacto Me ha dado Me ha dado a mi La que más Me ha marcado De estas 5 series Es esta Angel Beach Por eso Podríamos ir Dentro de estas 5 series Que he recomendado Digamos que Sin ponerlas en orden En concreto Podríamos decir que Angel Beach Si que Le he querido poner en el En el puesto Número 1 Porque es la que A mi Más me ha marcado Es una serie Donde Es una Es una Comedia Pero también Es un drama Realmente es un drama Hay mucha comedia Pero es una serie Donde Digamos Ocurre en un mundo Después de la muerte Digamos que la gente Ahí tiene una segunda oportunidad No es la muerte en si Pero es como Estas muerto No puedes morir Hay diferentes sucesos Pero que llevan A ciertos momentos Trágicos Es un Es una serie Que a mi Me marcó muchísimo Es una serie Que te hará Sacar esa lágrima Esa persona Sensible En tu interior Que te hará Llorar Pues Es Ese tipo de serie Muy buena La serie La verdad Esta la recomiendo Desde De todas Como ya he dicho Que es la que más marcado Es la que Si tuviera que decir Una de estas 5 Que tuvieras que ver Si o si Sería Angel Beach Y nada Hasta aquí Es todo Espero que os haya gustado Este vídeo Un poco diferente A lo que normalmente hago Tampoco es que tenga muchos vídeos Pero es diferente A lo que hago Espero que os haya gustado Ya sabéis Comentar que es súper importante Para mí Saber lo que opináis Si coincidís con Lo que digo yo O sea Si es que Vale la pena verla Si no Si 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 os ha entrado El gusano Por ver alguna De estas series Si Si os habéis puesto A verla La habéis visto Luego Por comentar Que os ha parecido Si es una buena Recomendación o no Nada Darle a like A favoritos Si no estáis suscritos Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós